Amigos de Paz de México, qué gusto saludarles. Tigres se mantiene con vida en las semifinales del Campeonato Mexicano con algo de suerte porque futbolísticamente el equipo que va a deber cuando estaban 11 contra 11 y al final de cuentas la suerte estuvo del equipo de Miguel Herrera. Tigres aprovechó que Cruz Azul no pudo ser el segundo gol para llevarse el pase a las semifinales y los felinos aprovechan su posición en la tabla. Batallaron en la ida, batallaron ahora en la vuelta tras la exclusión de Javier Aquino pero tiene mucho que trabajar Miguel Herrera porque enfrentará a una de las mejores defensivas. La ventaja que tendrá Tigres es que otra vez la posición en la tabla le puede dar el pase a la final del fútbol mexicano. Por lo pronto están semifinales, la afición puede festejar pero Miguel Herrera y sus Tigres se llevan mucha tarea. Otra exclusión y después los postes que salvaron al equipo. Ahora no fue Gignac, El Salvador, ahora no fue Nahuel Guzmán, ahora fue el poste en una ocasión y después en una segunda. Tigres merecidamente por lo que hizo en la temporada regular está en la ronda de semifinales porque futbolísticamente el equipo quedó a deber.